Vea hoy en Los Opinadores Aparte de que no saben mentir, creen que los demás somos estúpidos Y no somos todos estúpidos, ni estamos adocenados Ni pertenecemos a un grupo de analfabetas que no sabe interpretar Los Opinadores, lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal América Canal 10 14 de Optimum La televisión dominicana Estos sí que son duros para el mundo